Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto está pasando en vivo en estos momentos. El diputado del PT, Fernández Noroña, encara a jueces y a magistrados corruptos y lo sacaba con tremendo mensaje que manda desde la Cámara de Diputados. Antes de poner la información, nos invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con tremenda información que da Fernández Noroña. Antes, dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está pasando en vivo en estos momentos en la Cámara de Diputados y cómo este valiente diputado destroza a ministros corruptos con tremendo mensaje. Vamos a escuchar. Gracias, senador presidente. Resulta que la tremenda Corte de Tres Patines se quedó corta. Lo malo es que esta Suprema Corte de Injusticia ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. Como la oposición no tiene mayoría ni la tendrá, no puede ganar las elecciones ni las ganará, requiere de algo que lo saque a flote. Y ese algo es lo que queda del poder conservador, lo que queda del poder corrupto, en absoluta descomposición. Si recorrieran sus territorios se darían cuenta que el pueblo está agraviadísimo porque no hay justicia en este país. Los jueces venden sus sentencias. La gente quisiera que interviniéramos para decirles no que les hagan un favor, sino que hagan justicia hacia el pueblo. Y yo le digo a la gente, si con nosotros miren lo que están haciendo, y entonces la gente dice pues que los quiten, que hiciéramos lo que se di yo, quitar a los ministros de la Corte. No, pues si así acusan de dictador al compañero presidente, imagínense si quitáramos a los ministros de la Corte. Entonces los tiene que quitar el pueblo, porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Se los he dicho, acepto una pregunta con mucho gusto, no sé ni de quién. Pero déjeme nomás terminar, decirles que viven del pueblo y traicionan al pueblo. No me voy a cansar de repetírselos. Ahora sí, senador presidente. Hay dos diputados que han levantado la mano, todavía no concluye su tiempo. El diputado Jorge Luis Llave Navarca y el diputado Reginaldo Sandoval. Señor Reginaldo, ¿con qué objeto? El sonido en el escaño del señor diputado Reginaldo Sandoval Flores. Solicitar a través suyo, si el honrado nos permite, que le agradecemos una pregunta. Señor diputado, ¿acepta la pregunta? Con mucho gusto. Tiene un minuto y dos para contestar. Muchas gracias. Diputado, ¿a qué intereses obedece la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral? Si entendemos la división de poderes, pues debe de respetar y no legislar como lo está haciendo en esta ocasión. Como ya lo dije, obedece a que están tomando decisiones políticas, no jurídicas. Están haciéndole la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada y entonces la Corte entra a meterles el hombro. Contradicen inclusive resoluciones jurídicas de la propia Corte, que dice que hay que buscar el mayor beneficio para el pueblo. Y varios ministros de la Corte dijeron que la iniciativa era buena, que la iniciativa era correcta y que, sin embargo, no se había dado la discusión democrática, que se discute más que nunca, que la oposición sube a tribuna las veces que quiera. Bueno, tenemos hasta mesías de la oposición. El cabeza hueca de Fox acaba de decir que hay dos mesías y los dos forman parte de la comisión permanente. Es más, uno de ellos está aquí con nosotros y los va a llevar a la tierra prometida, que es el basurero de la historia, del que no deben salir nunca más. Entonces, lo que la Corte está haciendo es eso, hacerles la tarea. ¿Por qué una actitud golpista? Porque en pleno siglo XXI se ve muy mal que el Ejército se levante en armas y tire a un gobierno legítimamente constituido, se repudia en el mundo. Y tampoco se ve bien que asesinen a un líder político. Entonces, lo que han creado es esto que se llama loafer, golpe de Estado en nombre de la ley, inventan que se está violando el procedimiento legal para estar torpedeando a un gobierno, para estar desestabilizándolo. De hecho, metieron cualquier cantidad de amparos y se los concedieron para parar la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Para lo que les sirvió, ahí está el aeropuerto, tengan para que aprendan. Y luego han buscado detener el Tren Maya y tampoco han podido. En diciembre el compañero presidente va a entregar el Tren Maya. Y ahora están buscando paralizar al legislativo. Como no pudieron evitar que tuviéramos mayoría, decían que no le iban a quitar en la elección de 2021. Y somos mayoría. Ahora nos hacen, como bien dicen los abogados, chicanadas. Dan su tiempo de respuesta. ¿Hay otra pregunta o quiere usar el tiempo que le resta la otra pregunta? No, 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 acepto la otra pregunta. Muy bien. El diputado Jorge Luis tiene un minuto para formular pregunta. Y bueno, primero le pregunto si es el propósito de... Sí, presidente, solo para preguntarle al orador si acepta la pregunta. Con mucho gusto. Adelante. Gracias, presidente. Presidente, al diputado que está en el uso de la voz quisiera preguntarle si la resolución de ayer de la Corte, que entendemos todos que es un órgano de control constitucional, que debió haber entrado al fondo de las leyes, analizar de fondo las leyes. Y solamente se fue por lo encimita, por lo que le buscó una salida fácil, pues, a la resolución y sacar una resolución no legal ni judicial, sino política. ¿Considera usted que lo determinado ayer, dentro de lo que se denomina golpismo judicial, y por qué, diputado? Adelante, señor diputado. Sí, absolutamente sí. Cuando se hizo la reforma constitucional en materia energética que entregó el petróleo y el mercado de la electricidad al capital extranjero, la Cámara de Diputados resolvió esa reforma constitucional en 12 minutos, en una sede alterna, atropellando no sólo todos los procedimientos, sino cerrando toda posibilidad de un debate democrático. Y la Suprema Corte cayó como momia. Como están calladitos ahorita los de la oposición, ya les dijeron, no le estén tocando el nervio al Noroña porque se los pone como dados. Entonces, ahora están calladitos, calladitos, recibiendo su medicina, muy disciplinados. Ya les traía yo su pasiflorine, pero no es necesario, ya están tranquilos. Por más que se vengan a tribuna a decir que faltan medicamentos, a ustedes no se preocupen que nunca les va a faltar su medicina. Se les vamos a dar hasta para llevar todo el tiempo. Entonces, el hierberito llegó, llegó. Aquí les tengo. Entonces, es cierto, la Corte tiene la tesis... Ya están empezando a inquietar. La Corte tiene la tesis de que hay que ir al fondo, no a la forma. Y les importó nada porque la Corte es como la chimoltrufia. Como dicen una cosa, dicen otra. La contraria. Son los primeros violadores del marco constitucional. Cobran creo que 600 mil pesos mensuales. Cuando todavía hay mexicanos que no pueden comer tres veces al día, estos angelitos cobran 600 mil pesos mensuales. Y tienen un fideicomiso, vamos a ir por el fideicomiso, van a ver. Ya llegaron a su límite. Vamos a hacer unas reformas al Poder Judicial, les vamos a quitar sus privilegios y los vamos a ir. No se dan cuenta, la oposición no se da cuenta que el último reducto que le queda lo está haciendo Pinole por estarlo usando facciosamente. No se da cuenta de la enorme... ¿Concluyó su tiempo de respuesta, señor diputado? Muy bien, pero todavía tengo tiempo. Y tiene un minuto para concluir su exposición. Suficiente. No se dan cuenta de la enorme irritación del pueblo. No se dan cuenta que siguen cavando su tumba política. No se dan cuenta que no hay mesías que los pueda llevar a la tierra prometida, porque están haciéndole la tarea a intereses espurios y contrarios al interés nacional. Pero además ni se quieren, se dan cuenta que van a ser víctimas ellos mismos de esa maquinaria facciosa, de esa maquinaria podrida y corrupta que es el Poder Judicial. Se necesita desvergüenza para venir a tribuna a defender a un poder totalmente contrario a la impartición de justicia cuando es la esencia de su formación. Y se necesita desvergüenza para haber llegado elegido por nuestro movimiento y venir a culpar a nuestro movimiento de la traición de la que fuimos objeto. No, hombre, qué cara dura son los de la oposición. De veras que la derecha es golpista, es hipócrita, es asesina, es racista, es clasista. Los peores valores negativos de la humanidad caracterizan y pintan de cuerpo completo a la oposición. Nosotros hoy defendemos la justicia, la justicia a secas, aunque hay que llevar justicia social a todos los rincones de la patria y estos individuos defienden el golpismo. Con su pan se lo coman. Así les va a ir en las elecciones venideras que tenemos en junio de este año y sobre todo en la presidencial de 2024. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártanla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.